Así es, hasta ahora establecemos el contacto informativo desde la sede del Consejo Nacional Electoral porque continúa el proceso de postulaciones en nuestro país. Recordemos que inició el día de ayer, 21 de marzo, y está previsto que se realice hasta el día 25 de marzo. Vamos a escuchar de inmediato. ...2024. Seguidamente, palabras de bienvenida del presidente del Poder Electoral, doctor Elvis Amoroso. Bueno, muy buenos días a todo el pueblo de Venezuela desde aquí, desde el Consejo Nacional Electoral. Poder Electoral, uno de los cinco poderes que establece la República Bolivariana de Venezuela y uno de los consejos nacionales electorales que tiene más respeto y creabilidad y tiene el mejor sistema electoral del mundo. Nos sentimos profundamente orgullosos de nuestro sistema electoral y le damos la bienvenida a los candidatos que hoy, igual que ayer, se han venido presentando ante el poder electoral cumpliendo lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la normativa legal. Le deseamos suerte a todos los candidatos que han venido, con todos sus equipos, con todos sus partidos políticos que lo están apoyando. En nombre de los rectores y rectoras del Consejo Nacional Electoral, nos encontramos en pleno todo el Consejo Nacional Electoral, el vicepresidente, el rector Carlos Quintero, la rectora doctora Agnet Nogal, la doctora rectora Rosalba Gil, el doctor rector Juan Carlos del Pino, también se encuentra el doctor rector Parica, el rector doctor Conrado Pérez, el doctor rector Vizcaíno, el secretario general del Consejo Nacional Electoral, el doctor Antonio Menese, el doctor Zavalce, rector, la rectora Antonieta de Estéfano, rectora, doctora, y la rectora Aura Rosa, politólogo de la Universidad Central de Venezuela, y la doctora Julia, todos los rectores y las rectoras, para recibir, como deben ser, las postulaciones de los distintos candidatos, como establece la normativa legal y la programación que se presentó ante el pueblo de Venezuela, con siete puntos que se han venido desarrollando. Esos siete puntos, no solo quedan aquí, lo hemos venido diciendo, se transforman en 103 pasos que realiza el Consejo Nacional Electoral, con este equipo maravilloso que tenemos los venezolanos trabajadores, funcionarios, obreros del Consejo Nacional Electoral, en toda Venezuela, en toda Venezuela. Esa información que entregan ustedes hoy aquí, al finalizar, la tendrán todos los sitios donde existirá una máquina electoral. Por cierto, el proceso de registro está en pleno desarrollo, para que ustedes, si tienen alguna persona conocida, que quiera hacer cambio de residencia o no esté inscrito, lo pueden hacer durante, ¿hasta qué tiempo, rector? Hasta el 16 de abril. Hacemos un llamado a todos los venezolanos, para que no esperen ese último día, ni el día siguiente, que quiere que se abra el registro. Es un proceso automatizado y en el momento de cerrar, no puede hacer, ninguno de nosotros puede nuevamente reabrirlo, sino que ya pasará a lo que es la parte técnica que dirige el vicepresidente, que incluirá esos nuevos registros al sistema, para que pueda designarse en el cuaderno de votación y aparezca a todos los venezolanos que vamos a ejercer el voto el próximo 28 de julio, en esta elección presidencial. Elección presidencial, que es importante, que no exista ningún tipo de dudas, porque la constitución de la República Bolivariana de Venezuela básicamente habla de que este año iba a existir elección presidencial. Eso lo establece la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. No puede existir alguien sorprendido, ni aquí ni fuera de Venezuela, de que este año haya elección presidencial. Los que cumplen los requisitos estarán aquí. El que esté al margen de la ley, al margen de la constitución, por supuesto, o que no cumpla los requisitos, o que no lo cumplió, no podrá optar por esta oportunidad que le da el pueblo de Venezuela a través de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Por eso le agradecemos a cada uno de ustedes, candidatos que van a venir durante el día de hoy, por su apego a la constitución, a la normativa legal y a las reglas que establece el Consejo Nacional Electoral. Muchas gracias, bienvenido en nombre del Consejo Nacional Electoral. Siguiente punto, ciudadana directora. A continuación, daremos inicio al proceso de postulación del candidato ciudadano Antonio Domingo Ecarri Angola al cargo de presidenta o presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Se procede a la presentación de las postulaciones ante la Junta Nacional Electoral. Organización con fines políticos adherentes. Cambiemos Movimiento Ciudadano CMC. Bien, en este momento inicia el proceso de postulación en la sede del Consejo Nacional Electoral. Las organizaciones con fines políticos en este momento presentan su planilla ante la Junta Nacional Electoral. Recordemos que el sistema de postulaciones es un sistema automatizado. Las organizaciones con fines políticos ya realizan este proceso a través de este sistema y el sistema le emite una planilla a la cual consignan ante la Junta Nacional Electoral. Es el proceso que estamos observando en este momento y que ya diversas organizaciones con fines políticos han venido realizando desde el día de ayer cuando inició el proceso de postulaciones en nuestro país. Recordemos que este proceso de postulaciones tendrá una duración de cinco días. Está previsto que hasta el día 25 de marzo se realicen las postulaciones ante las sedes del Consejo Nacional Electoral. Tanto en la oficina principal como en las oficinas regionales puede realizarse este proceso de postulaciones. Observamos en este momento precisamente al autorizado por la organización con fines políticos Cambiemos Movimiento Ciudadano. Saluda a la Junta Directiva del Consejo Nacional Electoral luego de cumplir con los requisitos que establece el ente electoral tal y como está establecido en el artículo 59 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Continúa el proceso de postulaciones. Ahora le corresponde al autorizado de la organización con fines políticos avanzada progresista también cumpliendo con los requisitos ante el ente electoral. En esta oportunidad para postular a Antonio E. Carri en el cargo como para optar a presidente o presidenta de la República Bolivariana de Venezuela en estas elecciones presidenciales que están previstas para el día 28 de julio en nuestro país. Ya diversas organizaciones con fines políticos han venido realizando este procedimiento, este sistema de postulaciones que se ha abierto desde el día 21. Hay que destacar también que posterior al proceso de postulaciones el Consejo Nacional Electoral tendrá cinco días para pronunciarse si admite o rechaza cada una de las postulaciones que están siendo presentadas por las organizaciones con fines políticos ante las sedes del Consejo Nacional Electoral. Observamos en este momento, saluda al presidente del Consejo Nacional Electoral, al doctor Elvis Amoroso, también a la rectora Rosalba Gil y demás autoridades del Consejo Nacional Electoral presentes en esta importante actividad para la democracia de nuestro país, las elecciones presidenciales que se realizarán este año 2024. Movimiento de Integridad Nacional, Min Unidad. Continúan sumándose organizaciones con fines políticos para postular a Antonio Carri, en esta oportunidad le corresponde al autorizado del Movimiento de Integridad Nacional, Min Unidad, quien también cumple con los requisitos que establece el Consejo Nacional Electoral para cumplir con este proceso de postulaciones ante la sede del Consejo Nacional Electoral. Recordemos que luego de las postulaciones, luego del proceso de admisión o de rechazo que pueda establecer el Consejo Nacional Electoral, se abre una convocatoria del 1 al 20 de abril para el proceso de modificaciones que aparecen reflejadas en boletas. Estas son actividades que están contempladas dentro del cronograma electoral para estas elecciones presidenciales del año 2024. Continúan en este momento el saludo a las autoridades, a los rectores principales y suplentes del Consejo Nacional Electoral. Este proceso de postulaciones comenzó el día de ayer y desde entonces... Organización con fines políticos primaria. Alianza del Lápiz, Partido Popular, Lápiz. Diversas organizaciones con fines políticos ya han presentado las postulaciones ante la sede del Consejo Nacional Electoral. En este momento le corresponde a la organización con fines políticos primaria Alianza Lápiz para postular a Antonio E. Carri al cargo de presidente o presidenta de la República para estas elecciones presidenciales del año 2024. Observamos a través de las imágenes en este momento. Cumplen con los requisitos ante el ente electoral. Entregan las planillas ante la Junta Nacional Electoral. Todo esto cumpliendo también con el artículo 59 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales que establece los requisitos, las normativas, los procesos que deben realizar las organizaciones con fines políticos para postular a su candidato. Observamos en este momento. Muestran la planilla ante las autoridades, ante las organizaciones con fines políticos presentes y que se han sumado también a postular a este precandidato. Recordemos que una vez que entregan esta planilla pues debe ser admitido o rechazado por el Consejo Nacional Electoral. Es parte del proceso que además está contemplado dentro de las actividades del cronograma electoral para estos comicios presidenciales del año 2024. Observamos en este momento al precandidato Antonio Acarri también saludando a las autoridades del Poder Electoral mostrando en la planilla donde ya ha entregado, ya ha consignado ante el Consejo Nacional Electoral su postulación para ser candidato a la presidencia de la República. Es parte del desarrollo de esta actividad entre la sede del Consejo Nacional Electoral. Palabras del candidato Antonio Domingo Acarri, Angola. Ahora precisamente el precandidato se dirige al podio para ofrecer unas palabras durante este acto de postulación que se desarrolla en la sede del Consejo Nacional Electoral. Vamos a escuchar la intervención de Antonio Acarri. No me llamaban así desde el preescolar, pero bueno. Ciudadanos presidentes y demás miembros del Consejo Nacional Electoral, ciudadanos miembros de la Junta Nacional Electoral, ciudadanos rectores del Poder Electoral, ciudadanos personal administrativo y obreros de este Poder Electoral que gracias a ustedes se van a poder llevar las elecciones de este próximo 28 de julio. De la ley a la ley a través de la ley. Nadie nos va a sacar de ahí. Y así, de la ley a la ley a través de la ley, vamos a lograr un cambio político en Venezuela. Señores rectores, vengo aquí a entregar una planilla que me ayudaron a llenar los dirigentes populares, maestros y emprendedores que ayer me inscribieron en la zona popular de Aragua, desde una de las zonas de mayor exclusión y de pobreza de Venezuela. Quiero iniciar esta presentación con el mayor respeto, pero con la mayor carga de venezolanidad. Con una cita de Alberto Adriani, que a mí me mueve muchísimo. Antes de hacer la República, debemos hacernos nosotros mismos, porque todavía no somos. Y eso lo dijo Alberto Adriani en una carta histórica a Mariano Picón Salas en 1930. Una tarea que todavía tenemos inconclusa. Y eso no es una tarea que hace un grupo político. Eso es una tarea que tiene que hacerse en conjunto todos los venezolanos. Tenemos la obligación como venezolanos de consolidar un proyecto claro de nación, una gran coalición plural venezolanista, con el rescate de la dignidad y no lo que un país menguado y arruinado se acostumbró a ver, un club de cómplices por repartos burocráticos. Una cita, por supuesto, yo no me puedo postular a la presidencia de Venezuela sin citar a Arturo Uslar Pietri, pues su legado me empuja hasta acá. Y nos decía que el futuro no es algo para ser adivinado, sino para ser hecho. No es un don, es una tarea. Y esta tarea, ciudadanos rectores, ciudadanos venezolanos, ustedes los secretarios generales que han tenido la valentía de venir acá a postularnos, a romper con la polarización y a construir una nueva ruta para Venezuela distinta a los últimos 25 años. Esta tarea tenemos que hacerla todos. Nada está, nada, nada, nada está escrito. Está todo por hacerse. Por eso nosotros estamos aquí con la voluntad y la mano firme y abierta de construir entre todos la nación que Simón Bolívar y Simón Rodríguez soñaron en el monte sacro. Queremos construir un modelo de libre mercado. Sí, queremos un modelo de libre mercado. Pero para que haya un modelo de libre mercado tiene que ser profundamente competitivo, profundamente incluyente y profundamente solidario. Por eso la educación, porque sin educación no tenemos nada. Se pueden construir miles de carreteras y miles de hospitales, pero al día siguiente estarán en la ruina y nada estará pasando. Hay quienes quieren salir del socialismo populista a una sociedad de monopolios económicos de élites excluyentes. Eso no lo vamos a permitir. Venezuela, desde su nacimiento, siempre ha estado en riesgo de ser dividida y fracturada. Somos demasiado estratégicos como nación, como territorio, presidente, como país. Somos demasiado estratégicos. No solamente por nuestras reservas, no solamente por nuestros tesoros que guardamos. Que, por cierto, yo creo que hay que ponerle punto final a que Venezuela siga siendo un país rico en su suelo, pero con un pueblo pobre. Nosotros tenemos la necesidad de cambiar a Venezuela y hacerla tan rica como su propio país. Es decir, hacer que los venezolanos y las venezolanas sean tan ricas como es su propio sueño. La cruel guerra de independencia, la guerra federal. Hay quienes pidieron, incluso antes de la guerra federal, que Venezuela fuera invadida y dividida. Han sido momentos muy difíciles y críticos, pero que los venezolanos de bien, esos que piensan que el futuro no es transcrito y ponen su primer pie y dan un paso al frente, son los que han evitado que Venezuela sea fracturada y sea dividida. Hay momentos muy difíciles que hemos logrado superar. Después de aquella guerra federal, Guzmán Blanco logró un gran esfuerzo de ver cómo podía poner de acuerdo a los distintos poderes locales y a los caudillos regionales. Pero fue entrado el siglo XX donde todo comenzó a cambiar. Pero fue a cambiar, lamentablemente, a plan de machete. Y nosotros, en pleno siglo XXI, no nos vamos a calar el plan de machete. En este siglo XXI, lo que hay que crear es e impulsar es la inteligencia creadora del venezolano. Ese sí va a ser el verdadero plan liberador de toda Venezuela. Por eso insistimos que educación es solución. Hoy padecemos de nuevo un momento crítico de nuestra historia. Y es que los venezolanos hemos puesto a un lado lo que significa el fenómeno, el hecho, el acontecimiento más importante que nos ha pasado sobre la historia y que ha cambiado y que ha afectado y que ha impulsado y que ya nos ha afectado en la médula a los venezolanos y es el petróleo. Y parecíamos que vivíamos en una nación fingida donde todo se pagaba solo porque nada nos importaba hasta que se apagó la industria. Es asombroso como ese Nostradamus llamado Arturo Bussler en 1947 decía que por su una suerte del destino se llegaba a acabar el petróleo o a apagar la industria petrolera Venezuela iba a ser un caso para la Cruz Roja Internacional iban a estar repartiendo sopas en las calles de Caracas y tendríamos un carro tendríamos incluso dijo fíjense esta frase tendríamos incluso un país de carros sin gasolina y neveras vacías. Eso lo dijo en 1947 es que estratégicamente los venezolanos teníamos que haber utilizado la oportunidad de tener esa inmensa renta petrolera para no crear una economía dependiente del petróleo sino una economía no dependiente del petróleo. Necesitamos crear hoy en pleno siglo XXI para rescatar nuestra importancia estratégica como país rescatar nuestra industria petrolera pero para construir una economía no petrolera próspera nacionalista que realmente nos haga respetar la soberanía y no seamos un país débil. Entre 1918 y 1974 Venezuela creció en medio de un país palúdico y arruinado por nuestras absurdas guerras internas del siglo XIX surgió el mayor milagro económico de mayor impacto de toda la región en lo económico en lo social y en lo político entrando aquí me impactó ver la calcomanía acá de una muchacha guardia nacional de Venezuela que decía Prieto F y me hizo recordar a Luis Beltrán Prieto Figueroa uno de mis mentores y decía Luis Beltrán que la educación es lo único que puede hacer nación y lo que puede hacer país y por eso ese señor que hizo la movilidad social más importante del continente porque estos rostros que estamos viendo aquí su rostro señor presidente el mío el que todos estamos aquí hoy se debe a la movilidad social que produjo un hombre que entendió que llevar la educación al hijo del pescador al hijo del trabajador al hijo del campesino y al hijo del obrero era lo único que podía hacer superar a la Venezuela caudillista del siglo 19 y por eso quiero utilizar este acto señor presidente para que entre todos los venezolanos y dejarle una propuesta institucional para que todos firmemos muy pronto el apoyo al traslado de los restos de Luis Beltrán Prieto Figueroa al Panteón Nacional sin embargo nos intoxicamos de una riqueza súbita y creamos una nación fingida y de eso no se trata de una crítica nada más de los últimos 25 años porque todos aquí sabemos que Chávez no llegó cuando esto era Suecia creamos una nación fingida que hizo explotar al Estado y crear los cinturones de exclusión y desigualdades más 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 pavorosos del continente ese colapso del Estado llevó a generar a más de 7 millones de venezolanos que se fueran a partir del 2017 ese Estado termina de colapsar producto de la mezcla más terrible entre la más espantosa administración y corrupción al frente de petróleo de Venezuela pues se concluye y se mezcla con la criminal actitud de opositores venezolanos de ir a buscar al exterior sanciones para ahorcar a nuestra industria eso es criminal y eso hay que rechazarlo estamos frente a una nueva gran oportunidad de nuevo el destino nos pone en la tremenda disyuntiva de avanzar hacia un futuro prometedor o quedar atrapados entre la polarización irresponsable que nos trajo esta crisis que hoy pega en el ser mismo del venezolano a mi me marcó mucho una noticia de hace una semana atrás una maestra querido rector se lanzó de una zona de la aquí nos acompañan los alcaldes de Aragua y de la pasarela de Paraparal ahí justo en los aviadores se lanzó una maestra y es impresionante una maestra se lanzó perdiendo la vida por la depresión por el impacto psicológico que este conflicto ha venido trayendo tenemos que ocuparnos entre todos porque esa maestra y esos hogares venezolanos que hoy están impactados desde el punto de vista psicológico tenemos que saberlos curar y entender pero para eso tenemos que entendernos los que intentamos dirigir este país poner al lado nuestras diferencias y poner al venezolano de primero que primero sea la familia de Venezuela para luego estar los intereses partidistas y políticos eso no es posible en polarización entre dos polos que ya están devaluados se requiere de un gran consenso nacional lleno de vitalidad que reconstruya la confianza hasta en nosotros mismos hay un estudio de la universidad católica Andrés Bello que créanme yo no creo generalmente en encuestas y en números o generalmente la encuesta gana quien la paga pero déjenme decirles por ahí hay uno que se les pasó la verdad pero déjenme decirles un número que a mí me afecta en lo personal y en lo personal adentro no solamente como maestro no solamente como profesor de tantos años sino como venezolano el 82% de los venezolanos señores rectores no confía en nadie pero es que no es que no confía en instituciones no no rector es más es peor es que no confía ni en su vecino no confiamos en nadie producto del impacto psicológico que tiene esta crisis y esta pelea que tenemos que tenemos que ponerle fin porque el nuevo gobierno y fíjense aquí escuché hace mientras este acto se iniciaba justo las campanas de nuestro nazareno de San Pablo que lo tenemos aquí al lado que esas campanas de paz resuenen en los corazones de cada uno de nosotros y que y que vuelva a Venezuela y que vuelva a Venezuela ese sentimiento de cordialidad para que la única pelea que tengamos esa pelea irreconciliable solamente entre los caraquistas y los magallaneros bueno y los tiburones de la guaira que se nos colearon esta vez pero bueno presento ante este honorable cuerpo mi condición de magallanero necesitamos reconstruir la confianza entre nosotros mismos no es la dictadura de unos sobre otros es que entre todos reconstruyamos lo mejor del ser venezolano lo mejor de nosotros mismos cada uno de nosotros el que ha sido chavista el que ha sido adecuado el que ha sido copellano el que ha sido del MEP el que ha sido del MAJ del PCB pero es que hasta cuando nosotros vamos hasta nosotros en Venezuela que si tú fuiste de Páez y yo fui de Simón Bolívar que si el otro fue de Vargas y el otro fue de Carujo que si el otro no fue de Zuley y el otro fue de Urdareta que si el otro no fue de Guzmán Blanco y el otro de este y Guzmán y el de Castro y hasta cuando pero ya eso pasó ya pasó pongámonos entre todos a reconstruir el país porque los niños de Venezuela no están comiendo y necesitamos devolverle la comida a los niños de este país esa reconstrucción de confianza no se hace de manera esquizofrénica llamando al amor cuando vienen elecciones y llamando al odio y al totalitarismo cuando ya gañanaste o engañaste o cuando sales en una pantalla de televisión diciendo de que el que se salga de esta línea se atenga en las consecuencias ¿qué vaina es esa? eso no es Venezuela chico eso no es Venezuela es esto Venezuela es pluralidad Venezuela es que digamos nosotros nosotros somos dicharacheros echadores de cuentos y a eso se está pagando nosotros por eso este esfuerzo que estamos haciendo y reconozco la oportunidad de estar aquí porque nosotros con nuestras opiniones con nuestras convicciones y con nuestros ideales señor presidente señor vicepresidente y toda Venezuela que nos está viendo en este momento nosotros no nos vamos a salir con nuestra convicción con nuestros ideales que estamos bien firmes pero tenemos ese paradigma que vamos a cumplir vamos a lograr que en este mismo sitio este poder electoral mediante el voto popular nos proclame presidente electo de todos los venezolanos sin conflicto en paz en cordialidad y donde todos podamos aplaudir al unísono ahora yo quiero decirles algo para finalizar tenemos hoy un reto ya ese país petrolero fracasó pero sobre esas ruinas del petroestado no podemos levantarnos con un cadáver encima de burocracia tenemos que superarla los últimos datos de Conindustria hablan que el 68.6% de las ganancias formales de una empresa se van en impuestos eso no nos hace competitivos yo necesito tener empresas para poderle cobrar impuestos porque no es que aquí vamos a atraernos que es un país sin empresas no, no, no es un país con empresas pero para que hayan empresas no podemos cerrarles el cerrucho no podemos cerrarle la cerradura y ponerle tres candados el resto imagínense ustedes el resto de América Latina apenas tiene el 40% nosotros tenemos el 68 y tenemos que competir con ellos imagínense ustedes que una empresa hoy en Venezuela tiene que hacer 193 declaraciones de impuestos al año bueno y como vamos a echar para adelante eso así yo estoy formando emprendedores desde hace 15 años de las casas del lápiz pero como le digo que se formalicen como un emprendedor venezolano tiene que declarar 193 veces tenemos que ir a ese empeño de tener un estado dinámico un gobierno dinámico que impulse a las nuevas inversiones este país bajo mi gobierno comienza con un con una apertura seria pero eso pasa por la armonía para poder abrir nuestro negocio porque Venezuela está déjenme decirles como un local que tengamos aquí mismo en la avenida varal pero la atendemos es por detrás no vamos a abrirle la Santa María y vamos entre todos porque aquí no se trata de poner trabas y además a los otros ponen sanciones imagínense ustedes ah bien bueno quien arranca así no ni sanciones ni trabas ni sanciones externas ni sanciones internas hay que abrir a Venezuela a la inversión y la primera inversión es la inversión nacional de los emprendedores venezolanos emprendimiento innovación creatividad confianza y desarrollo son las palabras claves que nosotros que nosotros queremos dejar aquí sentados hoy ante este ilustre cuerpo son nuestros verbos nuestras claves que vamos a tener en nuestro programa de gobierno que está allí deben ser las palabras claves para que cualquier inversionista que venga desde que esté fuera y quiera traerse su dinero a Venezuela tenga claro que aquí las palabras claves del nuevo gobierno son emprendimiento innovación creatividad confianza y desarrollo hay tres palabras más que yo voy a agregar a esto uno descentralización por eso yo me inscribí ayer desde Aragua y por supuesto hasta más nunca el conflicto hambreador volvamos a meterlo en la bóveda de los fantasmas del pasado hay que hacer un exorcismo profundo que podamos hacer volver a la nación por la que queremos y la que debemos compartir entre todos como dijo el general Medina ni una lágrima más en una madre venezolana de un abuelo o de una abuela de Venezuela por la separación de su familia señoras señores vengo a través de esta campaña y hoy se inicia la vuelta a su tierra quiero traerme a los hijos de Venezuela de regreso a su tierra y lo vamos a hacer sin conflicto de la ley a la ley a través de la ley ciudadanos rectores muchísimas gracias por esta posibilidad de hablar aquí con ustedes y muchísimas gracias a todo el personal administrativo del consejo nacional electoral porque de la ley a la ley a través de la ley vamos a lograr el cambio político democrático en Venezuela y si el 29 de julio vengo por aquí muchas gracias bien era la intervención de Antonio De Carri quien el día de hoy se ha postulado como candidato a la presidencia de la república ante el consejo nacional electoral con esta información nosotros vamos a despedir el contacto